Algo pasó, algo brilló, sí fue, eh, eh, todo se quemó Algo pasó, se puede ver como un sol, eh, eh, eh Que fue, no resueno como ayer, que me hizo ver que ya era tiempo de hacer Hoy todo, todo como si no hubiera un día más y miedo a escapar Y nada me he hecho pa' atrás, y nada me he hecho pa' atrás Nada, no, nada, nada, eh, eh, eh Y nada me he hecho pa' atrás, y nada me he hecho pa' atrás Nada, no, nada, nada Yo me llamo a robar, you won't let go, you come out, way Aunque siempre estoy, pero sigo señándote que me va a quebrar Entiendo que te voy a tardar Él sabe cómo ser Te voy a decir entre Te sentaba muy bien Todo sufrío, perdé Y nada me he hecho para atrás Y nada me he hecho para atrás Nada, nada, nada Y nada me he hecho para atrás Y nada me he hecho para atrás Nada, nada, nada A pesar de todo lo que hemos hecho Tú me vas a responder con eso Te pecho en tu cuerpo, solo te hace un juego Y a tu ma' mándame el beso Yo paseo por ahí Pa' tu recuerdo miti Me sacudo esa arena Que me pesa al seguir Quizá te viera y ya no sienta na' Depende la hora y lugar Quizá la duda se nos va a quedar Y a pesar de que todo se me hacía Ya que no, a veces yo cuento hasta 10 Pa' mi centro volver No andamos a retroceder Y nada me he hecho para atrás 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.